Te saludo esta mañana, querida Adriana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, aquí muy contentos de empezar con tanta energía después de Alondra y de escuchar todo esto, pues sí, uno se pone de buenas, se pone de buenas, Pedro. Ya lo creo que sí. Pero, ¿cómo va la carrera presidencial? ¿Cómo van los caballos, que ahora sí van como en carrera libre después de los últimos acontecimientos que hemos visto por acá? ¿Cuáles? Bueno, pues la Convención Nacional Republicana, la demócrata, la violencia que estamos viendo en las calles, particularmente en Portland, donde un extremista de izquierda mata a uno de derecha, o en Wisconsin, en esta ciudad de Kenosha, donde uno de derecha mata a uno de izquierda. O sea, una total polarización de la sociedad. Y claro, la manera en como uno y otro candidato está abordando este tema, ¿no? Trump diciendo que los policías malos son unas cuantas bad apples, o sea, unas cuantas malas manzanas. Y Biden hablando de una reforma total del sistema policial de cara a estos eventos de brutalidad contra la comunidad afroamericana, ¿no? Todo esto, todo esto está moviendo las preferencias electorales. Y si analizamos cómo se movieron después de las convenciones, hay que decir que históricamente los candidatos repuntan en popularidad justamente después de sus convenciones por la exposición que tienen en los medios por cuatro días, por el tiempo que están en la pantalla, ¿no? Y después tienden a bajar. Y siempre la segunda convención es la del candidato que se reelige y de este modo podemos decir que lleva la delantera o que tiene ventaja por ser la segunda. ¿Qué pasó esta vez? Bueno, esta vez una encuesta de ABC Ipsos muestra que la popularidad de Biden subió unos cuantos puntos, no mucho, pero la de Donald Trump no. No subió y sí bajó un punto. O sea, pasó de 32% de popularidad a 31%, lo cual realmente es bajo para un presidente que se quiere reelegir. Un presidente que, como dicen aquí, es el incumbent president. Hay que decir que Donald Trump no ha tenido buenos números en cuanto a popularidad entre los estadounidenses desde que empezó su presidencia, aunque sí ha tenido gran apoyo del Partido Republicano y esto hay que reconocerlo, ¿no? Lo que está diciendo Donald Trump ahorita es que Joe Biden va en caída libre en las encuestas. Y lo dijo en la última entrevista con Laura de Fox News, donde dijo, bueno, otra vez una serie de barbaridades. Y pues lo que está haciendo aquí Donald Trump con estas entrevistas amigables, pues es como echarse en bungee. Nada más para citar una que estaba platicando aquí con nuestra audiencia, es cuando le preguntan sobre este policía que le dispara al afroamericano siete veces en frente de sus hijos porque vio que traía un cuchillo y que causó este alboroto, pues hace un comparativo y dice que es como cuando un golfista se choquea o entra en shock porque falla un pot. O sea, algo que sí me parece un comparativo que está totalmente fuera del lugar del presidente Donald Trump. El hecho es que Trump dice que Biden va de caída y lanza un tuit donde dice que ya salió de su sótano antes de tiempo porque su gente le ha dicho que no tiene de otra, que va en caída y que por eso salió del sótano antes de tiempo para hacer ya su campaña presencial. Es verdad esto. Hay que decir que sí ha disminuido la distancia ahorita entre los dos candidatos. La encuesta de FiveThirtyEight pone a Biden hoy en 7.7 puntos arriba que Donald Trump. Esto es alto todavía, aunque bajó un poco si lo comparamos con el 9.6 por ciento que tenía en julio, por ejemplo. Pero esto no es un indicativo de que tenga una caída libre, como está diciendo Donald Trump. ¿Qué pasaba hace cuatro años exactamente entre Hillary y Donald Trump? En septiembre del 2016 Hillary estaba 4.9 puntos arriba de Donald Trump y hoy Biden está casi tres puntos arriba de diferencia de cómo estaba Hillary. O sea, está en una mejor posición. Sin embargo, pues no se puede decir que la traiga ganada ya Biden. En esta carrera hay otros factores que las encuestas no están tomando en cuenta, como por ejemplo podría ser la supresión del voto, como pudiera ser la intimidación en las casillas el día de la votación. Trump ha dicho que podría mandar oficiales a las casillas. Esto podría ahuyentar algún tipo de votantes, o sea, que no se presentaran a votar. Está el tema del correo y del post office, que este año pues ya sabemos que va a ser mayor el voto por correo por la pandemia entre las personas que están solicitando su boleta o los estados que ya lo hicieron universal y están mandando las boletas y Trump diciendo que esto va a causar fraude, que porque el servicio postal va a colapsar y en vez de inyectarle fondos le quita fondos con la intención obvia de que esto colapse. El hecho es que se dice que entre mayor sea el voto, pues mayor la posibilidad de que Donald Trump no se reelija, ¿no? Porque los que podrían votar por correo pues serían, tendrían a ser los demócratas por el temor a la pandemia. Este es el hecho, estos son los factores, Pedro, que van a contribuir en el resultado final de la elección. Esto no se puede medir todavía en encuestas, aún no se define y pues la moneda está en el aire, Pedro. Fíjate que cuando oigo todos sus comentarios me pongo a pensar en lo que fueron las elecciones del 2016 y no podemos olvidar, Adriana, que en número de votos de la población ganó Hillary, perdió en el colegio electoral. De lo mejor esta diferencia en el porcentaje que es arriba de como andaba Hillary en el 2016, le podría dar a Biden no solamente la mayoría del voto popular como la obtuvo Hillary, sino este factor que inclinara la balanza a su favor en el colegio electoral, nada más por los lugares que emblemáticamente estarían representando la mayor cantidad de votos dentro del colegio electoral en estos lugares en donde lo popular pudiera ser Joe Biden favorecido. Con todo esto pienso que el coctel está armado y que a menos de que hubiera una variable de aquí al 3 de noviembre que fuera enorme, sobredimensionada, ya las condiciones políticas preestablecidas en este momento podrían estar desde mi punto de vista, si no garantizando, porque en la vida no hay nada garantizado, por lo menos sí inclinando la balanza mucho más a favor de Biden bajo este pequeño análisis que te hago. Sí, tienes toda la razón, Pedro. Hace cuatro años Hillary Clinton gana por tres millones de votos populares y pierden el colegio electoral, pero supongamos, esto también hay que analizarlo, Pedro, supongamos que ahora Joe Biden gana no por tres millones de votos, sino por cuatro millones de votos, pero esos votos los obtiene de estados que son tradicionalmente demócratas, pues aún así el resultado sería que Donald Trump ganaría en el colegio electoral. Así es que esto está muy complejo, está la moneda en el aire. En la próxima parada, los debates. Esa es la primera parada, la próxima parada en el calendario electoral. Ya pasamos las primarias, ya pasamos las convenciones. Ahora vienen los debates y pues esto no se acaba, Pedro, hasta que se acaba. Y Donald Trump y todos estamos muy nerviosos. Nada más antes de irnos, se voy a pasar una toma de Donald Trump cuando va a New Hampshire, que no le hemos podido pasar por falta de tiempo, pero que yo creo que vale la pena. Cuando sube el templete, pues se resbala y casi se cae. Y esto ya sabes, ha venido a dar una ola de especulaciones sobre si está apto para la presidencia. Pues estamos en año electoral. Mira, vamos a ver esta toma. Estuvo así de que se rodaron las escaleras, nada más como que se parecía que estaba saliendo de un bar. No, imagínate. Bueno, el domingo en Camino Central USA, con Barbara Tijerina, vamos a hablar sobre la salud del presidente Donald Trump y todo esto que se ha venido dando en imágenes. Muy interesante va a estar su... Con su lenguaje corporal, ¿no? Fíjate que sí es admirable de Joe Biden. Es un hombre de 77 años y está, está pero como figurín. Ya quisiera yo para los domingos luego de la pandemia tener esa cinturita. El aspirante demócrata verdaderamente se ha cuidado para esta puesta en escena. Yo lo veo muy bien. Digamos, su aspecto a los 77 años es envidiable. Y en el caso de Donald Trump, aparte de la arrogancia que por definición me resulta insultante, pienso que el cuate está un poquito pasadito de hamburguesas y de Kentucky Fried. Así es, Pedro. Joe Biden está próximo a convertirse en el próximo sex symbol de los Estados Unidos porque sí está muy bien el hombre. Me ganaste la idea. Qué barbaridad. Por supuesto que sí. Oye, a los 77 años estar así, pero pocos, pocos políticos a esa edad, digamos ya hasta en la cesantía, pudieran verse también como se ve Biden desde su aspecto, su primer impacto. A mí se me hace que ha estado escrupulosamente bien cuidado y yo creo que ahí mucho tiene que ver Jill, que luego pasa, ¿no? Estás comiendo con tu esposa y de repente haces así y dices, no, 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 114 calorías, de ninguna manera, deja eso y ahí te va este pedacito sin gluten. Y aguántate. Así es, Pedro. Muy cuidado, Joe Biden, que nos pase la dieta y bueno, vamos a ver qué pasa con la carrera electoral. Me queda claro que al señor Biden no le gustan los chilaquiles. Gracias, como siempre, Adriana, y como siempre estaremos al pendiente contigo el próximo domingo a las seis de la tarde en Camino Central, USA 2020, cuenta regresiva a las elecciones en los Estados Unidos. Ya viste que el día dos va a caer un pequeño asteroide, ¿verdad? No voy a hacer una señal del cielo. Te escuché. Vamos a estar al pendiente a ver qué es lo que pasa con ese asteroide, pero sí, qué coincidencia, diría yo. Sí, a ver si no le cae encima a uno de los dos. ¿A quién de los dos? Vamos a ver, Pedro, vamos a ver. Gracias, Pedro. Gracias.